¡Siga, oiga, oiga, oiga! ¡Ay, si te pones de piso! ¡Va a la chica, chico! ¡Ven y colito! ¡Ven y mi chico, chico! ¡Te necesito! ¡Ven y mi amor! ¡Ay, ven y mi chico, chico! ¡Sigue, chico, chico! ¡Te necesito! ¡Ven y mi amor! ¡Que necesito! ¡Te necesito! ¡Ven y mi chico! ¡Gracias! ¡Siento que me desespero! ¡Te sigo, chico! ¿Y qué me dices? ¿Qué dice él? ¿Y qué me contaba? ¡Djes, que me dejo! ¡ 저 hijo, chico! ¡Ven y mi chico! ¡Mis de piso, divino! ¡Ven y mi chico, chico! ¡Frical! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, esto me podría tomar Porque a mi hombrieto me quiere ¡Puesa! A ver, esto me importa Porque a mi hombrieto me quiere ¡Pueso! Yo lo he escrito con el corazón Eres mi alma mi primera Yo lo he escrito con el corazón Eres mi alma mi primera ¡Para que crea el amor! ¡Para que crea el amor! ¡Gracias! ¡Gracias!